Bueno, estamos con un video mas acaba y fíjense que algo asustado no sé, algo triste o asustado no sé, la verdad que como les digo pues cualquier persona que mira los videos pensará no, este trabajo es fácil y todo esto va, a veces uno pues arriesga sus vidas, arriesga esto, arriesga lo otro pues arriesga hasta la propia familia es decir, lo digo pues que porque el tema de Marcela en este momento, en este momento cualquier tema de allá lo doy por terminado, por concluido con lo que es Samantha, con lo que es Marcela, cualquier caso que sea del semillero, las gemelitas todos, por que razón va, estábamos nosotros grabando ahí pues ya nos veníamos cuando estaba freía ahí pues, nosotros escuchamos unos tipo de cohetes va pues supongamos que fueran cohetes va, supongamos que fueran cohetes va, entonces, no fue así, entonces vino, pues yo lo voy a decir así va, el marido de la marida llevaba una pistola, cuando yo me di cuenta y di la vuelta, él llevaba una pistola en la mano así va y va a disparar al piso pues obvio, yo me asusté va, porque yo no estoy acostumbrado ni siquiera a cargar arma ni mucho menos a tener problemas por llevar una ayuda ya me había pasado con Samantha que quebró el vidrio y pues tal vez eran señales que ya no quería que fuera allá, va a ir otra vez, dejé las llaves adentro del carro y le digo, pucha, 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 por que, por que la sal de estar acá va, pues no sabía yo verdad, lo que, lo que venía pasando ahorita va, que él y un chavo lo fue a dejar en una moto va, pero la señora nos dijo que él estaba tomando una calcina cuando yo me di la vuelta, él venía así con la dispara y disparaba al piso, se bajó y yo me di la vuelta, porque dije, bueno, todos modos si algo debo, pues ahí, si él piensa, va, y me dijo, si quieres grabame otra vez, grabame otra vez, no lo grabamos, por qué, por seguridad porque imagínate, lo hubiera grabado Freddy, podía sacar a Freddy ahí de un bombazo, entonces, luego que eso, que me puso el arma en la pistola yo no sé cómo le hice así, va, y él disparó para el suelo o sea, le puso el arma en el estómago, y lo que hizo Miguel, o sea, si él salía corriendo peligrosamente le zampaban su tiro sí y, pues lo que hizo Miguel quedarse ahí, va, y intentó quitarle el arma, pero el hombre ahí necio de que, grabame otra vez, grabame otra vez y, le puso el arma a Miguel en el estómago, y ya, ya se le escapaban su tiro bueno, se le escapó uno a Miguel sí, por qué no le hice todavía así y Miguel todavía le, le la dio el arma por un lado y, menos mal que el tiro pegó ahí en el, en el suelo, va, y no, no le puso nada a Miguel pero sí, sí nos asustamos un poco venía, va, bueno, el hombre venía, va, a disparar, disparar, va, y, y como les digo, no, no sé, va, yo le, yo ya le llamé a Roma, va, que, que suspenda todo toda ayuda para allá, porque, eh, es cierto, nosotros tratamos de ayudar a las personas pero no es el hecho para que, para que alguien nos venga y nos venga a disparar por cosas que o sea, como se lo digo a Freddy, va, yo siempre andaba, yo, yo siempre andaba en la calle yo no le tengo miedo a nadie, de nada, porque yo sé, por qué, porque yo no, yo sé que yo no ando haciendo nada malo, va, pero, obviamente que alguien venga y ya te, ya te, ya te enfrente con un arma y ya, ya te dé una amenaza de, de, digamos, de muerte así, o sea yo no, no puedo, yo no voy a ir allá, imagínate eh, eh, viene elba, viene el y ya conoce los carros y vamos con víveres y empieza a disparar de lejos o nos controla, eh, es algo bien difícil yo lo siento, mire, yo lo siento mucho, lo siento mucho, la verdad por, por Macela, por todos los casos que hemos tenido allá casos no concluidos pero yo de mi parte, si alguien, digamos, quiere llegar allá o algo así, pues yo no sé, pero yo de mi parte sí, yo doy por concluido ese tema, mucha, porque ya que le ponga un arma en el estómago a uno, por tratar de ayudar a las personas pues, ah, la tristeza, la tristeza como le digo, pues a mí me pueden decir lo que quiera, pueden decir Miguel esto, Miguel lo otro, pero lo que yo, yo lo que yo intento es trabajar trabajar para, para salir adelante y creo que eso todo lo tenemos, va o sea, uno trabaja para, para salir adelante, tener uno de sus cosas llevar una vida más o menos bien, va, pero, pero no por eso imagínense, mi vida ha metido un plomazo en el estómago que va a ser de mi vida si yo quedo con, o algo, o, 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 o se le escapa un tiro me pegan la columna, quedo paralítico, de nada me va a servir que haya trabajado tanto o sea, va, de nada me va a servir arriesgar la vida por, por algo que, que si vale la pena pero, pero, pero vale más la pena mi integridad y la salud, va, mía entonces en este momento, como les digo, si van a ver otros casos si, este video lo voy a subir yo ahorita mismo si van a ver otros casos, ustedes, hay otros videos que tengo ahí del semillero pero, pero solo va a ser ya nada más por, porque miren los últimos videos con las personas, va yo, como les digo, yo no me voy a arriesgar a volver a ir allá si, aunque, lamentable, si, o sea, si, habían casos tristes allá porque, bueno, ahorita, ahorita que pasó eso exactamente, va, Miguel, que hagamos como otros casos allá, va y unos niños que, o sea, están pasando demasiada pobreza, va y, pues, por lo que pasó ahora, creo que los casos allá están concluidos, o sea, como terminados por la misma situación que acaba de pasar, vale nos amenazaron ahí, y, pues ya que te levanten un arma y te la pongo aquí en el estomago, o es como le digo a Freddy, es ahí, comprarme una miadrenalina o comprarme una vapura o algo que me quite esa sensación tan fea que tengo si, porque, hasta algo tembloroso que veo, Miguel, haya de miedo bueno, no, no, porque, si, no, yo al instante, yo al instante no lo sentí pero ahorita cuando me senté en el carro hasta lo, porque imagínate, se le hubiera zafado un tiro a este hombre y, yo no sé cómo se manejan allá y tampoco me voy a meter yo a problemas en, en eso pero, la verdad que lo que puedo hacer yo por Marcela es, 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 denunciar el caso a las autoridades y que a Marcela la llegué a traer una casa hogar y ya estuvo y, yo, ah, no meterme allá, porque, la verdad que, que no, es que uno sea miedoso, pues pero, no voy a seguir yo insistiendo por cosas que no, que, que, bueno pues nos vamos a lamentar imagínate, imagínate, no me pegan a mí, le pegan una de las patojas le pegan a Freddy y, y, y él no se va a hacer responsable y, 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 que cargo de conciencia el, el mío ah, de que por necio de seguir allá va, bueno, nos vaya a pasar algo como les digo, eh, las personas que me han mandado sus ayudas y todo llamen, yo voy a hacer cuentas, cuánto se ha gastado y si ustedes quieren el dinero de, de regreso yo se lo regreso, no hay ningún problema yo no me voy a quedar con dinero que no es mío pero tampoco voy a regalar la vida ni mía, ni nadie más, ah eh, 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 como se llama ay, doy, eh, ah, la verdad que, que yo, pues, ah, no vine para la casa porque no tengo, pues, no, 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 no tengo cabeza por la cosa eh, como, como me dijo María, Marcela va a negritar, estaba, quítale la pistola, quítale la pistola sí, Marcela se asustó, pero, no, 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 no hay más que hacer ahora no bueno y qué y qué, y que, y qué más podemos hacer allá no imagínate, imagínate, eh, yo, como le dijo, pues, yo ya le ahí se llama que suspenda también todas las ayudas para allá imagínate y, eh, llega a Romario y hoy con las patujas y todo se las va a agarrar contra ellos también ya están avisados Allí ya es cuestión de ellos si quieren ir o va bien Si ya es cuestión Si allá les dije a menos, si ustedes van Por eso es que si se suspende la ida de Marcela A como se llama, al hospital Se suspende el cumpleaños de Marcela Se suspende todo Imagínate, estamos celebrando los 15 años de Marcela Y el hombre llega a disparar ahí Como me dijo María, no vuelve a pasar Olvídense eso Lo que sucedió hoy Yo ya no lo vuelvo Yo no quiero sentir que te pongan un arma Que te estén disparando ya a menos de un metro de distancia Así que le disparo como unos 6 tiros a Miguel en los pies Eso como que ya da algo de miedo No da algo de miedo Da miedo Da miedo Yo como les digo Yo aprecio mucho a Marcela y a toda la gente de allá Hemos tratado de ayudar a las personas Pero Hay personas que O el enemigo siempre se mete para Para destruir o no sé Pero Pero no puedo hacer nada Yo ahí ya no puedo hacer nada Yo no me hago como les decía a Ian Freddy Yo no lo Y más Que andara yo solo Que fregados Que andara yo solo Y Pues todo mundo Yo soy dueño de mi vida Yo sé donde me arriesgo Y donde no Pero póngale que le pegue a alguien de los patogos O Ahorita lo hizo Él ya no Ya no se va a detener O sea Él ya Me mira otra vez Va a quedar intimidado otra vez Me mira otra vez Y va a quedar intimidado otra vez Y yo por mes Seguir allá Sucede algo Pues Es mejor Gracias a Dios Ahorita Dios me protegió Y la verdad que Yo me doy cuenta Que Dios me quiere mucho A pesar de todo A pesar de todas las críticas Por eso es que a veces No me enoja Pero yo les digo A las personas Va Que yo quisiera Que estuviera A los zapatos de uno Para saber Lo que uno siente Lo que uno a mierda O sea Cualquier persona puede pensar Ah no es que un penal es fácil Es que esto es lo otro O no No es así Va uno arriesga la vida En casos como estos Pues Yo no Yo no Yo no hubiese pensado Que esto terminara así Va Pero Como les digo No es No es Que uno sea necio No es que uno No llena a las personas Pero La integridad de uno Vale mucho más Yo Yo entiendo Que las personas Que van a decir No Miguel No dejes sola a Marcela O mire Miguel Haga esta Esta posibilidad O algo así Imagínate le digo yo A Sonia Mire tráigase a Marcela Aquí a Tikizate O aquí a Swingra O aquí a la nueva ¿Qué tal la sigue? ¿Qué tal la sigue? Más arriesgado para uno Más arriesgado para uno No Mejor que Que esto quede así Porque A mi ya me dio miedo Ya Ya ¿Vos no sentiste miedo? No Para no Para no sentir miedo Acaso bonito Como te estoy diciendo Acaso bonito Es que le estén disparando A uno Que le paga un arma A uno No Y ¿Y cómo se llama? Y A mi si A mi si Hoy si Hoy si me asusté La verdad que hoy si me asusté Lo único que solo se me agarró es quitarle el arma del estómago ya porque me la puso así ¿Vaya que se le ha terminado unos tiros? No Y se le ha atrapado otro Ah yo que si Si porque cuando ya dio el último tiro así Yo vi que se le escapó la ¿Cómo se llama? Todavía le apuntó a Miguel Pero ya se le habían terminado ya los tiros Como te estoy diciendo Miguel Creo que a Yesito lo quiere mucho A pesar de todo Tiene falta cuidado Pero miramos la tristeza Que la gente no deje de ir a la demás gente Si hombre La tristeza porque mirá que uno intenta 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 Y Y no hay modo de De que la gente deje de trabajar Ahí si de que Lo siento mucho por todas las ayudas que hay para allá Lo siento mucho Yo sé que Peñano no es un proyecto bien bonito allá Con un proyecto padrino Como se llama Como se llama La verdad que a mí me da tristeza Me da tristeza porque uno Uno quiere Pero siempre hay cosas Siempre hay cosas que Que le afectan a uno Imagínate Que hoy si Así Así vi la muerte Por Dios Que yo Y es mejor evitar eso No sé si Ya después de esto Bueno ya saber No no sé Que irá a pasar conmigo Porque ya mucho susto Y De repente te cae el azul La verdad que hoy No tengo pensamiento Para nada Para nada Lo único No sé si estoy pensando en la carrera O no Pero lo que si les digo Que yo Yo ya no regreso Si alguien más quiere tomar esa Esa Ese arriesgamiento Lo puede hacer Pero Ese señor no va a cambiar Y yo no voy a arriesgar Y yo no voy a arriesgar mi vida Por 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 algo Lo siento mucho No puedo Lo siento mucho con Marcela Por todas las ayudas que tengo allá Porque La verdad que Yo voy a subir otros videos Que tengo ahí pendientes Tengo unos pendientes Pero si tengo varias ayudas Pero creo que Que Gente necesitada Hay en todos lados Gente necesitada En todos lados Pero Pero No podemos Yo no No podemos Nosotros Arriesgar la vida Imagínate Arriesgo la vida De Freddy Imagínate Tal vez no me da A mí Le apunto a Freddy Y le pasa algo Pero No 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 puede Y alguien Gracias En lo que Nosotros estamos trabajando Y estamos Digamos Intentando Sacar a la familia adelante Bueno ¿Cuál te vas ahí? 15 Bueno Bueno Me vas a dejar este video por ahí Y pues Vamos a seguir en la próxima Y vamos a informar Como No sé Como voy a estar yo O si ya No sé Pero A ellos se les pasa el susto Se les pasa el susto Es un susto para los dos Sí hombre Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Bueno No sé No sé No sé Gracias.